Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y vea, yo no sé con qué estoy lidiando ahora, pero estoy segura que hay muchas personas sintonizadas, al igual que personas aquí en el estudio conmigo, que vea bien, tienen dificultades desafiantes, cosas sucediendo en su vida ahora. Y cuando estamos pasando por desafíos, una de las cosas que el diablo ama decirnos, uno de los pensamientos que le gusta seguir poniendo en nuestra cabeza una y otra vez es, no puedo hacer esto. Es demasiado para mí, es muy duro. No puedo hacerlo, no puedo aguantarlo. Y hoy quiero decirle que usted es más fuerte de lo que piensa que es. Y voy a decir eso un buen número de veces, y quiero que deje eso entrar en lo profundo de sí. El enemigo quiere que pensemos que somos débiles, que no podemos lograr cosas. Es mucho para nosotros. Es abrumador. Es muy duro. Pero la verdad es que si usted piensa que es fuerte, será fuerte. Y si piensa ser débil, va a ser débil. Así que hay obviamente muchas cosas que no podemos hacer. Y yo diría que la mayoría de problemas que cualquiera tiene. No hay ánimo para tratarlos. Especialmente si son de larga duración. Es que es una cosa sufrir a corto plazo. Y es otra cosa tener a largo plazo un problema por el que ora y ora y ora. Y es que no parece ver mucho cambio en ello. Es también difícil cuando tiene un problema. Y usted está fuerte. Y ve la liberación de Dios y puede lograr respirar bien como por un día. Y luego surge otro problema. Y luego otro más. Y otro más. Y yo soy en particular amiga de lo que la Biblia dice. que Jesús dijo en Lucas capítulo 4 cuando fue sacado por el enemigo hacia el desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Y finalmente termina diciendo. Y cuando el diablo hubo terminado completo su ciclo de tentación. Se fue para esperar un más oportuno tiempo. Y al parecer hay tiempos cuando. Él no solo ataca una vez. sino que ataca una y otra y otra y otra vez. Y me pasó hace poco. Tuvimos una conferencia de la que hablamos antes de empezar a grabar este programa. Y cuántas diferentes cosas pasaron en esa conferencia. Que fueron problemas y situaciones. Equipo que no funcionó. Toda clase de diferentes situaciones. Así que yo solo quiero decirles que si usted está pasando por algo realmente difícil ahora. Ha tenido que estar de pie firme por mucho tiempo y se ponía a pensar así. No puedo hacerlo. Es demasiado. Usted es preciso la persona a quien le hablo hoy. Porque Dios quiere que usted sepa. Y Él quiere que usted comience a pensar. Yo puedo hacer lo que necesito hacer. Con Cristo. Quien es mi fuerza. Y yo soy más fuerte de lo que pienso que soy. Pienso que todos, y soy honesta, podemos hacer mucho más de lo que el diablo quiere que pensemos que podemos hacer. Y la verdad es que si piensa que no puede, no puede. Y si piensa que puede, sí puede. Y obviamente nosotros no podemos hacer cualquier cosa que queramos porque decidamos pensar que podemos. Pero cualquier cosa que Dios quiera que hagamos, cualquiera que sea su voluntad para nosotros, cualquier asignación que tengamos de Él, sí podemos hacer lo que haya que hacerse. Y hay varias señoritas aquí hoy del hogar Ministerio Mercy que apoyamos aquí en St. Louis. Y todas han sido heridas muy profundamente en algún modo, manera o forma, o cualquier sea su situación hoy, sus vidas fueron maltratadas. Así que al enemigo le encantaría que pensaran que nunca van a superarlo. Lo sé por mí porque al ser abusada por mi padre, una de las cosas en las que yo al fin me conformé y acepté y decidí que era verdad, era que todo me iría bien pero siempre tendría una vida de segunda clase. Mi vida nunca sería lo que pudo haber sido. ¿Alguien oyó eso alguna vez? Mi vida sería así si no hubiera pasado esto. Si solo, sí, es que nos gustaría regresar y hacer todo perfecto. Pero el punto de esto es que Dios es capaz de tomar nuestros peores errores y en actualidad obrarlos a favor de nosotros. Y yo puedo ser honesta con ustedes y decir, y a los que nos ven desde su casa, porque Dios es Dios y no tiene sentido en lo natural, pero porque Dios es Dios, realmente lo que sea que le pase a usted que fue duro, si usted confía en Dios, en realidad puede terminar siendo una mejor persona de lo que hubiera sido si eso nunca hubiera pasado. Así que Dios realmente quiere que tengamos una muy positiva actitud hacia cosas y es duro, es duro cuando uno está herido. Yo tengo un libro que escribí que estaré ofreciendo pronto o quizás ya lo han ofrecido dependiendo de cuando el programa salga en televisión, pero se trata de confiar en Dios y dije, usted sabe, es más fácil escribir un libro de la confianza que hacerlo, cuando uno debe confiar. Así que todos, no importando lo que la Biblia diga, no importando qué promesa haya, tenemos que decidir creerla. O lo vamos a creer o si no lo dudamos. Y la Biblia nos dice claramente que todas las cosas que Dios quiere que tengamos, las recibimos al creer. Así que es más fuerte de lo que piensa que es. Y sabe, yo me enfoco mucho en hacer confesiones positivas y declarar nuestra fe. Así que les animo a todos, especialmente si están pasando por un tiempo duro. Cada vez que oiga, yo no puedo en sus pensamientos, es mucho para mí. Sí, abra la boca y dígalo fuerte, si está en un lugar donde puede. Soy más fuerte de lo que pienso que soy. Puedo hacer lo que tenga que hacer porque Cristo es mi fortaleza. Tal vez ahora está tratando con una enfermedad de larga duración y ha tenido dolor en el cuerpo mucho tiempo. Tal vez sea una situación financiera, tal vez una relación difícil. Pero le puedo decir que Dios no permitirá más de lo que pueda soportar. Con cada tentación siempre provee la salida. La Biblia amplificada dice que él provee un escape a un lugar seguro de aterrizaje. Y me gusta eso. Así que lo que sea que pasemos y confiamos en él, y nada funciona si no confía en Dios. Pero si confiamos en Dios, y hacemos lo mejor que podamos hacer para aprender y crecer espiritualmente, podemos confiar que Dios nunca permite más de lo que podamos cargar o llevar. Y cuando sienta eso, que ya no puede más. Otra cosa buena de decir es, yo no cargaré más de lo que pueda sobrellevar. Dios me lo ha prometido. En vez de pensar, no puedo seguir así ni un día más, puede decir, bueno, prefiero no tenerlo un día más. Pero lo que sea, yo puedo hacerlo. En Filipenses 4.13, muy familiar la Escritura. Yo puedo hacer todas las cosas que él me llamó a hacer. A través del que me fortalece y da poder a mí. Para cumplir su propósito, yo soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Y yo amo esta parte de la amplificada en el verso aquí. Estoy listo para todo, soy igual a cualquier cosa. A través de él quien me infunde fuerza interna a mí. ¿No es maravilloso? Estoy listo para todo, soy igual a cualquier cosa. Y pienso que es sabio pensarlo de antemano. Creo que es sabio pensar en esto regularmente y estar preparado para lo que venga. O sea, usted es capaz de cosas asombrosas. Pero si no cree que lo es, permitirá que los desafíos le ganen. Mi madre nunca trató con la situación en nuestro hogar cuando yo era niña. Mi padre me abusaba sexualmente. Él fue muy cruel con ella y regularmente la golpeaba. Llegaba a casa borracho, le pegaba, le agredía, le golpeaba. Y sabía que tuvo otra mujer todo el tiempo. Y ella nunca lo confrontó. Y eso fue lo más difícil en el mundo para mí. Entender por qué ella siempre fue pasiva y permitía que siguiera maltratándola. Y nunca se disculpó conmigo como por 30 años. Y después, 30 años después de salir de casa a los 18 años, finalmente dijo, perdóname por permitir lo que tu padre te hizo. Y eso es lo que dijo. Y quiero que lo oigan. Ella dijo, no pensé poder mantenerte a ti y a tu hermano. Y no pensé poder cuidarte a ti y sobrevivir sin él. Así que me quedé. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera pensado que podía? Ven, sus pensamientos la derrotaron. Miren, tiene que ser muy cuidadoso con lo que piensa al acostarse en la cama. Creo que especialmente es importante lo que piensa cuando se despierte en la mañana. Creo que necesitamos, bueno, lo digo por mí, veo que el enemigo trata de ganarse mi mente en la mañana. A veces aún antes de poner los pies en el piso. Así que una de las cosas que podía hacer temprano en la mañana, es decir, voy a tener un día bueno. Lo que sea que enfrente hoy, lo puedo manejar porque Dios está conmigo. No permitirá que me cargue más de lo que pueda. Y si piensa ser fuerte, será aún más fuerte. Preferimos no tener problemas ni desafíos. Y claro, sería mi primera petición. Dios quisiera no tener problemas hoy. Pero creo que todos sabemos que hay muy pocos días que son así en realidad. Así que debemos. Sí que suene mal, pero tenemos que ser más duros. Deberíamos estar seguros de no ser débiles y quejosos como cristianos, siempre orando que Dios remueva todo del camino. Porque nos derrota cada cosita que viene por el camino. Ahora, Segunda de Corintios 12, del 8 al 9, es un buen ejemplo de esto. El no querer problemas. Y es Pablo, el apóstol Pablo, que tenía lo que la Biblia llama un aguijón en la carne. Y realmente no sabemos claramente lo que era. Si era una persona que le molestaba, si era algún tipo de enfermedad que tenía. Pero, ¿sabe qué? No importa en qué paquete llegue el problema, un lío es un lío. ¿Verdad? Y cada uno. ¿Sabe? Podemos decir, y le digo esto a la gente, es algo bueno de decir. ¿Sabe cuando enfrenta un problema, siempre hay alguien en una situación peor que usted? Es cierto y es bueno, pero no significa que sus problemas no sean tan importantes para usted. Y Dios sabe eso y Él quiere ayudarle a usted. Y tres veces Pablo dijo, yo clamé al Señor y lo busqué por esto y le rogué que quitara esto de mí. Y es asombroso que Pablo lo entendió a la tercera vez. Yo llevo años orando por cosas. Dios, oh Dios. Así que Dios dijo, mi gracia es suficiente para ti. Y es suficiente contra todo peligro y te capacitará para soportar el problema con hombría. En otras palabras, Él básicamente está preparándose para decirnos, no lo voy a quitar. Pero te daré la gracia. Pasarás por ello y lo pasarás con buena actitud, una sonrisa en tu rostro y estarás listo para ayudar a otras personas. Si es como yo cuando tiene un problema, es muy fácil enfocarse en sí mismo y no hacer nada sino pensar en lo que está enfrentando. Y es una de las peores cosas que puede hacer. Bueno, Pablo aparentemente la recibió porque rápido dijo, oh, bueno, me gloriaré en mi debilidad y mi enfermedad. Yo no he llegado al punto donde me gusten y les dé la bienvenida, pero me animan estas escrituras. Y sabe, hay escrituras maravillosas sobre cómo Dios nos fortalecerá. Y quiero animarles que cada día de su vida dependa en que Dios le dará la fuerza que necesita. No puede hacerse fuerte. Tiene que depender en Dios para ser fuerte en usted. Yo ni siquiera oro así. Dios, dame la fuerza. Digo, Dios, eres mi fortaleza. Él es nuestra fuerza. Y quiero compartir cuatro escrituras rapidito. Salmo 119, 28. Mi alma está agobiada con dolor. Fortaléceme, oh Dios, conforme a tu palabra. Isaías 40, 29. Él da fuerza al agobiado e incrementa el poder del débil. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán en alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Efesios 6, 10. En conclusión, sean fuertes en el Señor. Reciban poder por su unión con Él. Y significa en la unidad y su íntima relación con Él. Recibimos fuerza de Dios cuando pasamos tiempo con Él diariamente. Y por eso recomiendo que sea temprano. Es que, aun si solo puede pasar cinco minutos, mire, levántese y antes de hacer cualquier cosa, pase un tiempo con Dios. Déjale saber que le necesita, que ni siquiera piensa poder tener un día exitoso sin su ayuda. Reciba su fuerza de Él. Y yo amo la honestidad del salmista David. Es uno de mis salmos favoritos. Salmo 22, 19. No estés lejos de mí, oh Señor, mi ayudador. Apúrate a ayudarme. Amo lo que dice David. Dios, necesito ayuda. Apúrate y ayúdame. No te tardes mucho en hacerlo. Ocúpate en hacerlo y ayúdame ahora. Bueno, esta es una historia que apoyará mi punto. Hay una historia sobre un joven que perdió su trabajo y todo su dinero. Primero, estaba sentado en la banca en un parque sintiéndose deprimido y sin esperanza. Cuando un anciano lo vio y preguntó por qué estaba triste. Y el joven le contó la historia y de una vez el hombre mayor sacó su chequera y le escribió un cheque y dijo, te visitaré el mismo día en esta misma banca a partir de un año. Entonces ganarás suficiente dinero y podrás pagarme el dinero. Cuando vio el cheque, vio que era por la cantidad de medio millón de dólares y firmado por John Rockefeller, que en ese tiempo era uno de los hombres más ricos del mundo. El joven en el parque puso el cheque en su caja fuerte y aunque no lo cobró, sí le dio la confianza de creer que no tenía que temer a comenzar de nuevo. Y esto es interesante. Él no cobró el cheque. Pero le dio la confianza para saber que estaba ahí por si lo necesitaba. Así que, mire, esto se relaciona a nuestra relación con Dios. Dijo, estaré contigo siempre, no te dejaré ni desampararé, seré tu fuerza, no permitiré que lleves más de lo que puedas soportar, puedes hacer todo por mí. Así que es como tener el cheque en el banco, que no importando lo que enfrentemos, si necesitamos la ayuda, vamos a recibir la de Dios. Bueno, el hombre volvió a sus negocios, comenzó a ganar dinero, siempre consciente que tenía el cheque en la caja fuerte si lo ocupaba. Pasó el año y para entonces tenía dinero y quería reembolsar el cheque al hombre que le ayudó. Regresó al mismo parque, se sentó en la misma banca y esperó. Y pronto vio al señor mayor acercarse porque caminaba en el parque cada día. Pero era aparente que tenía una enfermera con él. Él parecía estar no responsivo al joven quien le brindaba el cheque original tratando de regresárselo. La enfermera tomó el cheque. Lo miró y dijo, oh, esto no sirve. Él está confundido casi todo el tiempo, a menudo piensa que es John Rockefeller. El joven hombre tuvo éxito porque creyó que tenía lo que necesitaba en el banco y que podía accesarlo en cualquier momento. Así que él no tuvo realmente más dinero de lo que había tenido antes. Pero porque pensaba que tenía más de lo que tenía, respondió de una forma confiada comprobando que Dios nos ha capacitado con tanta habilidad. Yo no creo que ninguno de ustedes tiene la idea de toda la habilidad que tiene. Es que Dios da, Dios ordena capacidades dentro de uno. Y de nuevo, yo sé que algunos de ustedes tienen mucho dolor ahora. Y tal vez su dolor es tan grande que aún se siente muy confundido. Y ¿sabe qué? Si no puede entender nada de lo que estoy diciendo hoy, sino esto. Quiero que recuerde que usted es más fuerte de lo que piensa que es y que puede hacer lo que sea que necesite hacer. Porque ¿sabe qué? Tiene el cheque en la caja fuerte. Allí lo tiene. Jesús está en usted. Está a su favor. Está con usted. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que podemos vivir libremente, salir y probar cosas nuevas. No tenemos que temer el fracaso. Crea que puede y podrá hacerlo. En Números capítulo 13 hay un maravilloso recuento de algo que le pasó a los israelitas. Y está en Números 13, 27 al 33. Y solo para darles un repasito, los israelitas estaban listos para cruzar la frontera de la tierra prometida. Y habían oído de la tierra prometida, oyeron de ella y lo grandioso que era. Así que hubo 12 hombres que escogieron para entrar y espiar la tierra, para ir adelante del resto y espiar la tierra, para ver si de veras era tan buena como todos habían dicho que iba a hacer. Bueno, cuando salieron, 10 llegaron con un muy mal reporte y solo 2 con un buen reporte. Y esto reportaron los 10. Dijeron a Moisés, bueno, llegamos a la tierra que nos enviaste y de seguro fluye con leche y miel. Y aquí está el fruto. Y sabe, el fruto de la tierra en ese tiempo era tan grande y tan bueno que tenían que cargar un racimo de uvas colgado de un poste, con cada lado del poste recargado del hombro de un hombre. Así de bueno es el plan de Dios para nosotros. Y dijo, así es, todo fluye con leche y miel y aquí está el fruto. Pero, honestamente, podemos detenernos ahí. Y esa es la historia de nuestra vida. Pero, sí, suena muy bien, pero, bueno, sé que te funcionó a ti, pero, bueno, lo intentaré, pero siempre tenemos una razón por la cual no pensamos que funcionará para uno. Pero el pueblo de allá es fuerte y fortificados y muy grandes y hay gigantes en la tierra. Déjame decirle algo. Si realmente conoce a Dios y conoce la palabra de Dios, es un matador de gigantes. No tiene que temer a ningún gigante. ¿Y sabe qué? A todos nos está pasando algo en la vida. Tal vez no es hoy, pero en otro tiempo, donde pensamos que es más grande que nosotros, más de lo que podemos soportar, más de lo que aguantaríamos. Y luego sigue y dice, a los dos, quienes eran Josué y Caleb, Caleb aquietó al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos de una vez, pues podemos conquistarla. Y hubo diez personas diciendo, no se puede hacer. Los problemas son más grandes que nosotros. Pero hay dos que dicen, sí se puede. Cálmense. No sean negativos. No digan que no pueden. Y yo amo esto, él dijo, subamos ya de una vez, hagámoslo. ¿Sabe lo que pienso? Creo que a veces enfrentamos un problema y Dios nos anima a ir adelante, pero lo pensamos mucho. Nos fijamos en los gigantes muchísimo y pensamos muchísimo sobre todo lo que podría pasar y todo lo que quizás pase. Y tal vez cosas que hemos intentado hacer en el pasado que no han funcionado. Así que Caleb fue guiado por el Espíritu de Dios y él tenía ese sentir que porque Dios era grande podía hacerlo. Y dijo, ni siquiera esperemos, vamos ahora. A veces uno tiene que moverse cuando siente que tiene la confianza y siente que tiene el ánimo y no seguir dejándolo para otro día y postergándolo. ¿Alguien puede decir amén? Pero sus compañeros dijeron, oh no, no, podemos. El pueblo es más fuerte que nosotros, más grande que nosotros. Y trajeron a los israelitas un mal reporte de la tierra que habían espiado diciendo, la tierra a través de la cual fuimos a espiar es una tierra que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos allí eran gigantes. Gigantes. Último verso, aquí viene. Allí vimos los gigantes, los hijos de Anak, que vienen de los gigantes y éramos en nuestra propia vista como saltamontes. Así nos hicimos a su vista. ¿Entienden eso? No eran los gigantes lo que era su problema, era cómo se visualizaban. Ese era el problema. Somos como saltamontes. Y así nos hicimos a su vista. ¿Sabe qué? Si no tiene confianza en sí mismo, la gente que les rodea no confiará en usted tampoco. Yo he experimentado eso con solo tratar de trabajar con otros. Si trabajo con alguien que no tiene confianza, me hace sentir a mí que no puedo confiar en ellos. Pero si yo tengo a alguien que es seguro y que por lo menos da un paso e intenta con actitud humilde, reconocen que necesitan a Dios para hacerlo, aunque no estén calificados en lo natural, me da seguridad en ellos. Porque creen en ellos mismos. Así que es importante lo que piense de sí mismo. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que somos más que conquistadores. Y tiene que tener cuidado si tuvo un pasado duro, que no piense de sí como víctima. Yo no uso esa terminología. Yo soy víctima de abuso sexual. Yo no soy una víctima. Soy más que conquistadora. Soy una nueva criatura en Cristo. Y usted lo es también. ¿Cómo se visualiza a sí mismo? ¿Se ve a sí mismo fuerte o débil? ¿Capaz o incapaz? ¿Cree que su pasado tiene que siempre afectar su futuro? ¿Cree que Dios le ama? ¿Cree hoy que usted es especial? Tal vez toda su vida ha sido tratado como lo peor de todo. Tal vez tenía hermanos y le parecía que su mamá y papá siempre preferían a sus otros hijos. Quizás tuvo dificultad aprendiendo en la escuela y siempre tuvo las peores calificaciones. Y siempre fue el último que fue escogido para los deportes cuando estaba en la escuela. Tal vez ha sido rechazado, ha sido abusado, tal vez ha sido abandonado. Pero déjeme decirle algo. Usted es especial. Y Dios tiene un plan para su vida. Y no hay nada que haya vivido de lo que no pueda recuperarse. Porque usted es más fuerte de lo que piensa que es. Y quiero que sepa que nos alegra mucho por nosotros y usted que nos sintonizó hoy. Y recuerde que Dios tiene un maravilloso plan para su vida. Y que usted tiene lo que toma para hacer cosas nuevas hoy. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!